Buen día, bienvenidos al taller número tres. En este camino de santidad. Dinámica de la conversión. Comenzamos el testimonio de Agustín. Agustín nació el trece de noviembre del año trescientos cincuenta y cuatro en una ciudad que es hoy parte de Argelia Oriental a setenta y dos kilómetros tierra adentro respecto al Mediterráneo. Sus padres, Patricio y Mónica vivían acomodadamente de la pequeña hacienda que cultivaban. Mónica venía de una familia cristiana y era muy devota. Patricio no era cristiano, pero fue bautizado en su lecho de muerte en el tres setenta y dos. Como buen estudiante, Agustín sobresalía en los clásicos latinos. A la edad de diecisiete años tomó como querida a una chica de Cartago con quien vivió quince años, hasta que en Milán llegó a ser un obstáculo para su ascenso en la sociedad. Tuvieron un hijo, Adeodato, que se convirtió a la vez que Agustín. Adeodato murió en el tres ochenta y nueve a los diecisiete años, un año después de volver él y Agustín de Italia a África. Con el tiempo llegó a ser adepto de la versión maniquea del cristianismo y mantuvo este sistema de creencias durante diez años. La respuesta de Manes al problema del mal era declarar a Dios bueno, pero no todo poderoso. Tenía además una visión muy negativa del mundo material y de la procreación, aunque los miembros de la categoría de creyentes llamados oyentes podían tener esposas o queridas siempre que evitaran la procreación por medio de la anticoncepción o de la abstinencia periódica. Al final, el conocimiento que tenía Agustín de la astronomía le hizo cuestionar los diversos mitos cósmicos que eran parte de la explicación maniquea de la realidad y en sus últimos años incluso escribió una defensa del cristianismo contra el maniqueísmo. Siglos después, Bernardo llamaría a Agustín el poderoso martillo de los herejes. También Bernardo tuvo que combatir una reaparición de los errores del maniqueísmo en la herejía cátara de su tiempo o la herejía de los puros que se creían puros y que los demás no eran como ellos. Pero sí, dice Bernardo en el comentario del cantar de los cantares. Pero si con la locura de los maniqueos te opones a la liberalidad de Dios hasta el extremo de lo que él creó y regaló para ser tomado con acción de gracias, tú, no sólo como un ingrato, sino incluso como un temerario censor, lo tienes por inmundo, entonces no alabaré tu abstinencia. Después de enseñar durante siete años en Cartago, una de las principales ciudades del norte de África próxima a Italia, Agustín se trasladó a Roma esperando tener alumnos que se portaran, así como oportunidades para mayores ascensos en su carrera. Tras un año en Roma, desilusionado con el comportamiento de los alumnos, que a menudo cambiaban de profesor justo antes de tener que pagarle, Agustín se trasladó a Milán en el 384. Aquí entró en contacto con los filósofos influenciados por Platón, cuyos escritos le ayudaron con el tiempo a llevarle hacia el cristianismo. Estos filósofos le ayudaron a resolver algunos problemas conceptuales que tenía cuando llegó a la idea de Dios intelectualmente convincente. Todavía tenía que resolver, sin embargo, cuestiones morales, así como algunos temores. Sesientos años más tarde, Bernardo de Clarabal observó que una imagen incorrecta de Dios puede inhibirle a uno en la fe y en la conversión. Por mi parte, digo que ignoran a Dios todos los que no quieren convertirse a él y lo rechazan, no por otra cosa, sino porque se imaginan que es riguroso y severo el que en realidad es fiadoso, duro e implacable el que es misericordioso, feroz y terrible el que es amable. Así, la iniquidad se engaña a sí misma, fabricándose un ídolo en lugar de aquel que ni remotamente es así. Y esto ocurre también hoy día. Muchos tienen una imagen errónea de lo que es Dios, influida por filósofos paganos, anticristianos, ateos, materialistas, por las ideologías que hay hoy día. Y ese no es el Dios que se ha revelado ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que es el mismo Dios. Bernardo contrarresta estas falsas concepciones de Dios que impiden entregarse a él. Dice Bernardo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? ¿Por qué no quiere perdonar los pecados? Los clavó en la cruz con sus manos. ¿Por qué sois blandos y delicados? Él conoce vuestro barro. ¿Por qué estáis tan mal acostumbrados y esclavizados por la costumbre de pecar? El Señor liberta a los cautivos. ¿Será acaso porque irritado por la crueldad y maldad de los crímenes tardará mucho en extender su mano salvadora? Donde proliferó el pecado, costumbró siempre a sobreabundar la gracia. ¿Será tal vez porque estáis agobiados por el vestido, la comida y las demás cosas necesarias para vuestro cuerpo y por eso os veis obligados a abandonar lo que de verdad es vuestro? Él sabe que tenéis necesidad de todo eso. ¿Qué más queréis? ¿Qué puede apartaros ya de la salvación? En julio del 386, para gozo de su madre, Agustín experimentó la conversión y fue bautizado en Milán por San Ambrosio durante la vigilia de la Pascua del 387. En el 388, cuando Mónica y Agustín y Addeodato estaban en la ciudad portuaria de Ostia, murió Mónica y fue enterrada allí. Es muy emocionante el relato que hace Agustín de sus últimos días juntos, de su común experiencia de Dios y de su dolor. Entonces, él regresó a África, donde formó una comunidad laica de amigos cristianos. En el 391 fue movilizado como sacerdote. En la diócesis de Hipona, en la costa, y unos cuatro años más tarde fue nombrado obispo. Agustín murió en agosto del 430, a la edad de 75 años, cuando los vándalos estaban atacando Hipona y el imperio romano se derrumbaba allá. Agustín, junto con Tomás de Aquino, es considerado uno de los más grandes teólogos que ha conocido la iglesia, y se le considera, como a Bernardo de Claraval, uno de los más grandes escritores cristianos en latín. Durante su vida, Agustín fue un enorme defensor de la fe contra varias herejías y publicó una gran cantidad de material. Se dice que incluso los eruditos de Agustín no pueden estudiarlo todo. Uno de sus libros más influyentes fue el relato de su conversión que llamó Las confesiones, escrito en forma de alocución u oración dirigido a Dios, dirigida a Dios, obviamente con la intención de que otros la oigan. Las confesiones son consideradas como una de las obras maestras de la literatura latina cristiana. Son confesiones en un doble sentido, confesiones de pecado y confesiones de la misericordia, bondad, belleza y grandeza de Dios. Al contar su propia historia, Agustín comunica una gran penetración para comprender el proceso de conversión, lo que nos ayudará muchísimo para entender algunos de los principios más importantes del camino espiritual. Ya hemos observado cómo las confesiones de Agustín, más de mil años después de escribirlas, impactaron profundamente a Teresa de Jesús para solidificar su propio despertar hasta ser una ferviente seguidora del Señor. Y también han influido en muchos otros en su proceso de conversión. Dios preparaba a Agustín para la conversión. Vamos a ver cuántas cosas, personas, hechos, acontecimientos, utiliza Dios para convertirnos y cómo también lo hizo con Agustín, ¿no? Una de las cosas más asombrosas al leer el relato de Agustín es cómo paulatinamente, a través de muchos años, utilizando medios diferentes, Dios preparaba a Agustín para la conversión. En un primer lugar está tal vez la oración tan conocida de su madre Mónica por su conversión. Mónica no sólo rezó, sino que hizo por animar a Agustín en la fe sin éxito inmediato. Agustín da la impresión, a pesar de su gran respeto por Mónica, de que cuando era joven no estaba muy interesado en escuchar sus exhortaciones para que se hiciera católico. Pero hay otras muchas influencias también. Todavía en sus últimos años de adolescencia leyó un libro del filósofo romano Cicerón llamado Hortensius, que le llevó a la convicción de que la felicidad se encontraba en la verdad más que en los placeres físicos. Y aunque pasaron muchos años antes de que Agustín tuviera la motivación y la fuerza para actuar según esta idea, se había plantado ya una semilla que preparaba el camino. Y aquí por eso, por ejemplo, la lista que tengo de libros para leer antes de morir. Unos cien libros aproximadamente de distintos autores que lo pueden a uno conducir, ¿no? Por este camino o prepararlo, por lo menos. Otra experiencia que usó Dios para preparar el camino fue permitir que Agustín experimentara de primera mano el lado más mezquino del mundo. Su experiencia de la noble carrera de un profesor de literatura se vio manchada por la política, que suponía conseguir buenos nombramientos. La dificultad de ganarse el sustento y además el comportamiento nada sincero de su salud. Entonces Dios usó al gran filósofo pagano Platón y sus enseñanzas, en aquel tiempo desarrolladas por filósofos del imperio romano, para llevar a Agustín hacia una percepción más cercana a la verdad, que le permitiera moverse más allá de los mitos de los maniqueos. Además de estas preparaciones para la conversión, más importantes pero más distantes o indirectas, hubo algunos medios singulares, próximos y explícitamente cristianos que Dios usó para impactar a Agustín. Estos se encuentran en su libro de las confesiones en el capítulo 8 y 9. Dice Agustín, por otra parte, ya se habían evaporado todas mis dudas acerca de la sustancia incorruptible y el resto y del resto de sustancias que dimana de ella. Lo que ahora andaba buscando no era una mayor certeza de ti, sino una mayor estabilidad en mí. En cuanto a mi vida temporal, todo se tambaleaba. Era preciso que depurara mi corazón de levadura vieja. El camino, que es el salvador en persona, me resultaba satisfactorio, pero aún sentía pereza en aventurarme por su angosto trazado. Entonces me sugeriste la idea de acudir a Simpliciano, que me parecía un buen siervo tuyo. En él resplandecía tu gracia, por eso yo quería entrevistarme con él y exponerle mis inquietudes, a fin de que me indicara el sistema adecuado para caminar por tus sendas en la situación anímica en que me hallaba. Por otra parte, yo sentía repugnancia y un profundo disgusto por toda mi actuación en el mundo. Me resultaba muy enojoso soportar su carga, dado que las pasiones ya no eran tan fogosas ni me estimulaban tanto las expectativas de los hombres y del dinero para aguantar un yugo tan pesado. Frente a la dulzura y la belleza de tu casa, de la que yo estaba enamorado. Nada ejercía atractivo a algunos sobre mí, pero me veían aún fuertemente encadenado a la mujer. Esta era la causa única y exclusiva de mi estado general de languidez. El motivo de que me consumieran preocupaciones agotadoras. Yo había encontrado la perla preciosa. Tenía que comprarla, aunque tuviera que vender todos mis bienes, pero dudaba. Agustín, aunque atraído por el cristianismo, se resistía, sin embargo, a seguir lo que él percibía como sus sendas estrechas, particularmente en el terreno de la moralidad sexual. Este es un terreno que actualmente también es muy difícil para muchos. Al final le llevaron a consultar a Simpliciano, un sacerdote maduro en la fe que sabía exactamente cómo hablar Agustín. En efecto, Simpliciano había bautizado Ambrosio y más tarde le sucedería como obispo de Milán. Le habló Agustín de otra conversión, la de Victorino. Victorino era un maestro romano muy importante, un platónico que también defendía de los tradicionales dioses romanos. De hecho, los romanos lo tenían en tan gran estima que se ofrecieron a dirigirle una estatua en el foro de Roma. Victorino se hizo creyente en secreto, aunque temiendo por su reputación, no quería declararse públicamente bautizándose e incorporándose a la comunidad cristiana. Fue Simpliciano el que al final le convenció para que lo hiciera. Agustín cuenta en las confesiones. En realidad, Victorino tenía miedo de ofender a sus amigos, orgullosos adoradores de los demonios. Pero luego, tras intensas lecturas de la Escritura, aquí está otra cosa para nuestra conversión. Una lectura intensa de la Sagrada Escritura, especialmente del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, los cuatro evangelios, que como dice el catecismo, es el corazón de la Escritura. Entonces, dice aquí que adquirió solidez y cogió miedo de que Cristo le negara delante de sus ángeles si él se acobardaba de confesarle ante los hombres. Dio su nombre para obtener la regeneración bautismal ante la sorpresa de Roma y la alegría de la iglesia. En todo el libro de las confesiones, Agustín hace constantes referencias a las Escrituras para iluminar e interpretar la experiencia que está relatando. Aquí hay una pequeña muestra, ¿no? De Lucas 15, donde está la parábola del hijo pródigo de las noventa y nueve ovejas y de la dracma perdida, ¿no? De hecho, tú mismo, Padre misericordioso, sientes mayor alegría por un pecador arrepentido que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse. Llega a provocar nuestras lágrimas la fiesta de tu casa. Cuando en esta misma casa se lee el relato de un hijo menor que había muerto y resucitó, que se había perdido y fue hallado. En efecto, el efecto en Agustín al oír el relato de Simpliciano sobre la conversión de Victorino fue inmediato. A partir del momento en que tu siervo Simpliciano concluyó su relato sobre Victorino, ardían deseos de imitar. Tal era el objetivo que se había propuesto. Agustín da testimonio muchas veces del poder del testimonio personal para acercar a la gente a Cristo. Y de nuevo tendremos ocasión de ver su función en su propia vida. Entonces esto, esto es, es importante, ¿no? El testimonio personal. Pero todavía se interponía un gran problema en el camino de la conversión de Agustín. Se hallaba profundamente esclavizado por el pecado y él mismo se sentía incapaz de romper con ello. Aquí llegamos al quit. De lo que a menudo reprime de la conversión a las personas. Esclavitud profunda al pecado habitual. Lo dice Agustín en el capítulo octavo de sus confesiones. Idénticas eran mis aspiraciones por liberarme yo, que me veía inmovilizado, no con grillos extraños, sino por el férreo cepo de mi propia voluntad. Mi voluntad estaba en manos del enemigo. De ella se había forjado una cadena con la que me tenía bien atado. En efecto, de la voluntad pervertida nace la pasión. De servir a la pasión nace la costumbre. Y de la costumbre no combatida surge la necesidad. Sin embargo, la costumbre que se insolentaba contra mí había tomado alas por mi causa. Queriendo, había llegado a donde no quería llegar. Bernardo de Clarabal hace una observación similar a lo que comenta Agustín con este tema de la esclavitud del pecado. Pues el hecho de que el alma que pudo caer ya no pueda levantarse por sí misma es debido a la voluntad que languideciendo estando postrada a causa del amor viciado del cuerpo corrupto deja aceptar el amor de la justicia. Desconozco de qué manera depravada y extraña la misma voluntad deteriorada honestamente por el pecado se crea una necesidad de tal manera que ni la necesidad por ser voluntaria pueda excusar a la voluntad ni la voluntad por ser arrastrada excluir la necesidad. El resultado es que la voluntad una vez que ha consentido el pecado se siente culpable y ya no es capaz de librarse de él por sí sola ni de excusarse en modo algún. El análisis que hace Bernardo de la caída en picado del pecado ocasional al pecado habitual tiene por objeto no sólo revelar la naturaleza de esa esclavitud sino también guardarnos de ella. Pero ¿quién es semejante a Pablo que nunca condescendió con esa concupiscencia para obedecer al pecado? Por consiguiente el que haya condescendido con el pecado sepa que ha levantado otra tapia que es el desordenado e ilícito consentimiento y el que ha obrado así no puede gloriarse de que el esposo le esté esperando detrás de la tapia siendo así que ya no es una sola tapia lo que le separa de él sino dos. ¿Qué ocurrirá si la costumbre ha llegado a ser del pecado un hábito y el hábito ha llegado hasta el desprecio como está escrito el impío cuando llega a lo profundo del mal desprecia? Si salieses de este mundo en este estado ¿no podrías ser devorado mil veces por los leones rugientes que aguardan la presa antes de llegar el esposo que está separado de ti no por una sino por tan gran número de tapias? La primera tapia sería la concupiscencia, la segunda el consentimiento, la tercera el acto, la cuarta el hábito, la quinta el desprecio. Procura resistir con todas tus fuerzas a la concupiscencia que es la primera para que no llegue al consentimiento y después toda la maquinación de la maldad se desmoronará. En nuestro deseo de entender la dinámica del pecado y la conversión debemos considerar cuidadosamente la penetración y honestidad de Agustín y Bernardo. Agustín se encontraba en una situación muy real de esclavitud, estaba encerrado en un profundo hábito de pecado grave pero reconoce claramente que fue él quien tomó una serie de decisiones que poco a poco le llevaron a esto hasta ese grado de esclavitud aunque por una parte no era ya libre realmente para dejar de pecar era verdaderamente esclavo del pecado si era responsable de haber llegado a ese estado por una serie de anteriores decisiones con las que poco a poco escogió el hacerse esclavo del pecado vaya situación pero esta es la situación en que apartada de Cristo se ve toda la raza humana y se nos pide confrontar con los capítulos 6 al 8 de la carta a los romanos llegado a este punto en sus confesiones Agustín reconoce que su incertidumbre acerca de la verdad ya no era una exclusiva válida para su modo de vida admite que ahora conoce la verdad de Cristo y la iglesia pero está deshecho al ser incapaz de responder decisivamente de hecho se sumerge en la agonía de verse arrastrado en dos direcciones opuestas quiere arrepentirse pero es que no puede por propia experiencia llegué a comprender aquel pasaje que había leído como la carne tiene tendencias contrarias a las del espíritu y el espíritu tendencias contrarias a las de la carne gálatas 5 yo me encontraba en uno y en otra entre ambas voluntades beligerantes pero la mayor parcela de mí de mi yo estaba situada más en aquello que aprobaba en mí que en aquello que en mí desaprobaba y evidenciándoseme por doquier de que si dices la verdad no tenía palabras que decirte convencido es como estaba de tu verdad sólo me salían palabras lentas y somnolientas ahora mismo ahora enseguida espera un poquito más pero este ahora mismo y este enseguida iban para largo porque la ley del pecado es la fuerza de la costumbre que arrastra y subyuga al espíritu incluso contra su voluntad infeliz de mí quien me libraría de este cuerpo mortal sino tu gracia por medio de jesucristo nuestro señor nos dice agustín ahora como la gracia de dios le vino gratuitamente en su genuina indefensión y describe los medios que usó dios para traerle a a estos últimos pasos de conversión y liberación voy a contar también el procedimiento que empleaste para liberarme de las ataduras del deseo de unión carnal que me tenía muy cogido y de la esclavitud de las ocupaciones mundanas yo actuaba como de ordinario pero con una angustia progresiva diariamente dirigía mis suspiros hacia fue una inesperada visita de pontisiano un compañero africano con un alto cargo en la corte imperial de roma instalada por entonces en milán lo que precipitó una serie de acontecimientos que culminó en la liberación de agustín de la sumisión satánica al pecado habitual durante una visita ponciano advirtió que agustín y sus amigos tenían en su casa un códice con las espístolas de san pablo y entonces el mismo declaró que se había bautizado como cristiano agustín admitió que efectivamente él y sus compañeros andaban buscando la verdad y entonces ponciano empezó a contarles lo que estaba pasando en el desierto de egipto como resultado del ejemplo de antonio un monje del desierto les contó la sorprendente vida de antonio que había inspirado a miles de jóvenes para consagrarse en el desierto y abrazar el modo de vida monástica cristiana agustín y sus amigos me habían oído hablar de antonio y la renovación monástica y le escuchábamos en silencio entonces ponciano contó cómo dios había usado antonio y la renovación monástica como medio para su propia conversión y la conversión de varios de sus amigos aquí se trata de la vida de antonio abad recogida por san pacomio es una vida sorprendente la verdad que también les invito a leerla si no la conocen un día mientras paseaban por el jardín esperando a que el emperador volviera del espectáculo del circo se encontraron con varios cristianos que les dieron a conocer la vida de antonio de atanasio yo estaba diciendo pacomio creo que es atanasio uno de los dos comenzó a leerla y acto seguido a admirarse a entusiasmarse y a pensar mientras leía en abrazar aquel género de vida en sentirte en servirte a ti en abandonar las ocupaciones del mundo ambos pertenecían a la escala de funcionarios que se denominan administrativos en aquellos momentos embargado de repente de un amor santo y de una vergüenza honesta a la vez que enfadado conmigo mismo clavó sus ojos en el amigo y le dijo me quieres decir por favor a dónde queremos ir con todos nuestros afanes qué pretendemos qué objetivos persigue nuestras actividades incluso en palacio puede nuestras aspiraciones soñar algo más alto que pertenecer al rango de los amigos del emperador y en la vida misma del palacio hay algo que no sea inconsciente ni esté plagado de peligros qué cantidad de riesgos hay que correr para llegar a un riesgo aún mayor y yo me pregunto ahora cuándo tendrá lugar todo eso a lo que aspiramos en cambio si quiero puede ahora mismo ser amigo de dios tales fueron sus palabras aturdido con las ansias de parto de una vida nueva volvió los ojos a las páginas del libro a medida que iba leyendo iba operándose una profunda transformación en su interior que es donde tú ves y su mente se iba despojando del mundo como pudo verse poco después yo ya he roto con todas aquellas expectativas nuestras y he resuelto servir a dios y lo he decidido desde ahora mismo voy a poner manos a la obra en este mismo sitio ojalá san augustín santa mónica san antonio nos den esa gracia san atanasio de decir ahora mismo ya mismo en este mismo lugar me decido por servir a dios por amarle completamente con todas mis fuerzas mientras estaba hablando ponciano austin experimentó una fortísima convicción de la profundidad y fealdad de su propio pecado esta es otra de las gracias que tenemos que pedirle a agustín que sintamos una profunda convicción de la fealdad de lo horripilante que es nuestro pecado hasta aquí el relato de ponciano y tu señor entre palabra y palabra hacías que me replegara mi propia visión me fundía horror y tú volvías a hacer que me careara conmigo mismo me restregabas contra mis propios ojos para que descubriese mi iniquidad y la odiase ya la conocía pero hacía la vista gorda la mantenía bien oculta y me olvidaba de ella pero en aquellos momentos cuanto mayor era el amor que sentía por aquellos de quienes oía contar las sanas ecusiones de haberse entregado a ti para que tú lo sanarás totalmente tanto más virulento era el odio que tenía contra mí mismo muchos eran los años que habían ido desvaneciéndose conmigo quizá 12 desde que cumplidos los 19 tras leer el hortensio de cicerón me había sentido estimulado al estudio de la sabiduría y yo desventurado mozalbete si desventurado de verdad en los mismísimos comienzos de mi adolescencia había llegado a pedirte incluso la castidad y te había dicho dame la castidad y la continencia pero no ahora es una frase famosa que a veces mencionan no de agustín dame la castidad pero todavía no no dame la castidad y continencia ahora en este momento temía que me escucharás enseguida y me sanarás de la enfermedad de la concupiscencia cuando yo lo que quería era satisfacerla no extinguir agustín estaba llegando también a la inquietante deducción de que tal vez amaba la búsqueda de la verdad más que su hallazgo quizá llegar a ciertos juicios intelectuales como forma de evitar el desafío a su modo de vida que la misma verdad le traería cuando se marchó el inesperado visitante ponciano agustín estaba sumido en la confusión estaba disgustado al enterarse de lo fácilmente que otros muchos estaban aceptando la verdad una verdad que él se resistió a aceptar por lo menos durante 12 años se avergonzaba dice él violentamente invadido por un temeroso sentido de vergüenza de la tal vez fabricada complejidad de su búsqueda ante la pureza de corazón con que se rendían a la verdad los que seguían a antonio se le habían agotado las excusas se le habían agotado las objeciones intelectuales finalmente tuvo que enfrentarse cara a cara con su propio perverso apego al pecado dejándole con un temblor mudo con una enfermedad de muerte extremadamente agitado alterado tanto mi rostro como mi mente agustín acudió al amigo suyo en casa alipio y exclamó pero qué es lo que ha pasado qué significan esas palabras que acabas de oír se levantan los indoctos y conquistan el cielo y ahí tienes nosotros con toda nuestra ciencia pero sin corazón nos revolcamos en la carne y en la sangre quedándose el desconcertado y contemplándome en silencio mi lenguaje en este momento no era el acostumbrado la frente las mejillas los ojos el color la modulación de la voz reflejaban el estado de mi ánimo con mayor claridad que las palabras que lograba articular agustín fue corriendo y entró en el jardín de la casa con alipio detrás y preocupado pues agustín hacía un montón de gestos corporales mientras experimentaba la agonía de la duda y un gran conflicto interno retorcía bajo mis ligaduras esperando una ruptura total con lo poco que me retenía pero aún seguía reteniendo tú señor seguías presionándome en lo más íntimo de mi ser redoblando con tu rígida misericordia los azotes del temor y de la vergüenza yo decía para mis adentros rápido ya ahora mismo y de la palabra ya me encaminaba a la ejecución ya estaba casi a punto de hacerlo pero no lo hacía cuanto más me acercaba se acercaba a aquel momento en que yo iba a ser otro distinto tanto mayor horror me infundía cierto que no llegaba a arretrarme y menos a disuadirme pero me dejaba paralizado en el sitio me retenía frivolidades y vanidades de desatinados estas viejas amigas mías tiraban del vestido de mi carne y me decían por lo bajo con que nos dejas es cierto que a partir de ahora nunca vamos a estar contigo que inmundicias me sugerían que indecencia la costumbre brutal y agresiva continuaba diciendo te crees que podrás vivir sin ellas entonces Agustín recordó el ejemplo de los muchos que por el reino habían abrazado la castidad incluso el celibato y eso le dio fuerza es que no vas a ser capaz de ser lo que fueron estos y estas o es que estos y estas lo pueden por sí mismos sin apoyarse en el señor porque te apoyas en ti mismo si careces de estabilidad lánzate en él no temas que no se retirará para que caigas lánzate tranquilo que él te acogerá y te sanará bueno aquí debo confesarte grabando aquí hay una imagen al lado de unos santos no del ejemplo de los santos y aquí hay una frase muy muy citada que me ha servido la he seguido yo los últimos 20 años de mi vida le he consignado en muchos libros que es esta frase de Agustín que dice si otros han podido porque yo no si otros con la ayuda del señor han podido llegar a la santidad a la conversión porque yo no nos encontramos aquí de nuevo como hicimos con Teresa de Jesús con la verdad fundacional de la absoluta primacía de la gracia de Dios y la absoluta imposibilidad de proseguir en el camino espiritual sin ella Agustín se metió más adentro del jardín alejado de alipio para que la presencia de otro no inhibiera sus profundos gemidos y su llanto y oro porque no ahora mismo porque no poner fin ahora mismo a mis torpezas vamos a dejar aquí y de aquí en adelante las preguntas del taller las voy a también a incluir aquí en el en la presentación para descargar no olviden descargar el material abajo en la descripción del video hay un enlace donde está este material un resumen y va a haber una biografía de Agustín escrita por un Agustino recoleto se la recomiendo leerla muy muy buena el libro de las confesiones también es un libro hay que leer las preguntas del taller digamos de lo de lo que se vio hoy entonces es la importancia del testimonio personal de la conversión de Agustín quienes fueron algunos de sus testigos que le ayudaron en su camino que hizo que su testimonio fuera tan poderoso cuál fue el principal obstáculo que impedía Agustín abrazar la fe cristiana y ya están más de personal no San Agustín retrasó el abrazar la fe cristiana porque no conseguía renunciar a sus pecados habituales entonces nosotros en nuestra vida hay al tenemos algún pecado que nos impide vivir la fe libremente y a plenitud si es así como lo estamos justificando o excusando esa conducta no pecaminosa y cómo te están perjudicando esas excusas en este camino a la santidad segundo cuando se trata de practicar las virtudes y perseguir la santidad te encuentras alguna vez confiando más en ti mismo en Dios si es así porque crees que te ocurre eso que tiene que ocurrir para que eso cambie y tercera de qué manera puede un entendimiento erróneo de Dios constituirse en un obstáculo para la fe entonces estas imágenes equivocadas que tenemos de Dios que hay que purificar la próxima semana entonces terminaremos finalizaremos con el testimonio de Agustín y la primacía de la gracia realmente no es el capítulo cuatro lo he titulado más bien el taller 3b este sería el taller 3a y el otro el taller 3b para no hacer tan largos los talleres sino poderlos aprovechar entonces muchas gracias por participar y nos vemos en el próximo taller no olviden resolver las las preguntas bajar el material finalizaremos